Canal Puebla punto com Cada fue mi sueño desde mi primer mundial que fue Dinamarca Dicen que voy a trabajar para poder ser un día campeón del mundo Que ese yo creo que ha sido mi sueño desde siempre desde que estaba chico El mérito, o sea, el sentimiento propio, o sea, yo siempre he trabajado para mí He dado todo, o sea, lo que tengo y siempre doy todo lo mejor de mí Entonces creo que aquí es donde se da cuenta la gente y se ve el trabajo que llevo así toda mi vida Elige lo que quieres ver, Canal Puebla